Una cámara de vigilancia capturó un majestuoso rayo de luz que se proyectaba desde el suelo hacia el cielo en Michigan. Este poderoso haz de luz se disparó hacia el cielo a gran velocidad, provocando un enorme halo luminoso que terminó a los pocos minutos. Eran alrededor de la una de la mañana, y la escena fue captada por una cámara de seguridad. La escena fue tan veloz, que algunos espectadores afirmaron que el extraño haz de luz, se proyectaba desde el cielo a la tierra, o que podría haber venido de algún ovni, que podría estar escondido detrás de las nubes. Como es habitual, muchos intentaron explicar el avistamiento como un fenómeno natural, o como el lanzamiento de un misil. Pero nunca se lanzará un misil a una velocidad tan aterradora, y no hay bases de misiles en esta región. Así que, ¿qué puede estar ocurriendo aquí? Un objeto volador no identificado, está persiguiendo a un ternero, en Chasmalal, Argentina. Ocurrió el 20 de julio en un camino de tierra que parece incluir vastas áreas de campos y bosques de árboles, lo que significa que el número de personas que pasan por este camino es reducido. Un testigo filmó un vídeo mientras conducía un automóvil. Una pequeña luz blanca y luminosa, persigue a un pequeño ternero a través del camino de tierra. El videoclip que no excede de los 30 segundos de duración, muestra el objeto que perseguía al animal, y trataba de acercarse a él. Cuando el conductor del camión se acercó a la cría y al ovni, éste se alejó en el cielo. Diversas opiniones apuntan a que podría haber sido un intento de abducción. Sabemos que a lo largo de la historia, tanto animales como humanos han podido ser abducidos, y este tipo de luces extrañas, pueden ser el inicio. Dos helicópteros rodean a un objeto extraño a plena luz del día. Imágenes impactantes y mejoradas, también primeros planos de lo que parece ser un objeto redondo y oscuro flotando en el aire. Fue captado en las laderas de la isla grande de Hawái. El metraje es del 2012, por eso la calidad no es óptima. No obstante, vemos como poco a poco se mueve hacia arriba, justo donde uno de los helicópteros se encontraba. Ojalá hubiera más información sobre este avistamiento. Por el momento, presta atención a los detalles, y cuéntanos qué opinas. Un vídeo interesante fue captado en Burdeos, Francia, aunque no se sabe la fecha de este avistamiento. En el metraje podemos ver a un objeto suspendido en el aire, que a primera vista no podemos definir su forma. Sin embargo, haciendo un acercamiento de la toma, nos damos cuenta que se trata de un ovni con forma de platillo. También hay una fotografía de alta resolución de este objeto, observa. Un grupo de personas valientes, se acercan a unas bolas de luz ufo, o también pueden ser orbes. En este vídeo, un grupo de personas están muy cerca de algo llamativo que vuela en el aire. También hay muchos coches y gente mirando sin aparentemente ningún miedo. Hay varias personas cerca de estas dos bolas luminosas. Parece que las luces nunca tienen el mismo tamaño. Se ha especulado que puedan ser de algo relacionado a un espectáculo. Tal vez pirotecnia, aunque otros testigos afirman que es un avistamiento legítimo, y no tiene nada que ver con algo hecho en nuestro planeta. Comparte el vídeo si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!